A continuación, los niños de San Ildefon Solari van a proceder a extraer los nombres de los vascos y de las vascas que podrán asistir al juicio en el que están imputados Juan José Ibarreche y Pachi López, entre otros. Ayer Aranzaba No le ha tocado ir a juicio Gorka, ir y Goyen No le ha tocado ir a juicio Carlos Arguiñano No le ha tocado ir a juicio Pues es una pena, porque este tiene mucho fundamento, ¿eh? Bueno, Juan José Ibarreche Le ha tocado ir a juicio Juan José Ibarreche Le ha tocado ir a juicio Juan José Ibarreche Le ha tocado ir a juicio Pero vamos a ver, pero vamos a ver Niños, pero ¿qué habéis cantado? ¿Qué has cantado tú? A ver, ¿qué has cantado? Te pones la papelita, joder Te meto un boinazo que te había, hombre, qué barbaridad Que yo voy imputado, menos coña Joder con el niños ¿Serán mamones? José Ibarreche El Endacari, Juan José Ibarreche se sienta hoy en el banquillo de los acusados Es la primera vez desde la transición democrática que un presidente autonómico se sienta ante el juez El Endacari tendrá que declarar ante la justicia por las reuniones que mantuvo en 2006 con la cúpula de la ilegalizada Batasuna Será a las 9 y media de la mañana en esta sala habilitada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco También serán procesados junto a él el socialista Pachi López Rodolfo Ares y el exlíder de Batasuna Arnaldo Otegi La acusación popular pide dos años de cárcel para Ibarreche y uno para los socialistas Pachi López y Rodolfo Ares Los considera cooperadores necesarios para la comisión de un delito de desobediencia por los dirigentes de Batasuna Sin embargo, la Fiscalía pide la libre absolución y las defensas solicitarán que no haya juicio El Palacio de Justicia de Bilbao vive a partir de hoy una jornada histórica Juan José Ibarreche se sienta en el banquillo de los acusados Junto a él los socialistas vascos Pachi López y Rodolfo Ares Ha sido una mañana de gestos y reencuentros como este que se producía ya en el interior de la sala Arnaldo Otegi saludaba a Ibarreche minutos antes de que cada una de las partes comenzara con las intervenciones previas donde han quedado expuestas las estrategias que cada uno de ellos va a seguir en este proceso quizás lo más relevante la petición de la defensa de Ibarreche de seguir adelante con el juicio A las 9 menos 20 de la mañana comenzaba el espectáculo Decenas de simpatizantes del PNV recibían entre aplausos al Endacar Ibarreche que llegaba al Palacio de Justicia flanqueado por numerosos miembros del partido Tras él los socialistas Pachi López y Rodolfo Ares y el exdirigente de Batasuna ETA Arnaldo Tegui A su entrada en la sala las miradas se centraban en captar cada gesto gestos como este el propio Ibarreche se levantaba para recibir y saludar a Otegi y es que la de hoy ha sido una mañana de reencuentros en la que los acusados han vuelto a defender la negociación con ETA una defensa en la que algunos no han dudado en mostrar sus cartas abiertamente el Endacari ha cambiado de estrategia ya no pide la suspensión del juicio quiere que este se celebre para poder demostrar su inocencia Si lo que plantean los creyentes es que frente al diálogo cárcel nosotros planteamos que no que frente al diálogo diálogo que frente al diálogo no hay proceso penal frente al diálogo hay soluciones Eran las acusaciones populares las que se encargaban de recordar a la defensa el objeto de la vista En este juicio no se trata de determinar si la negociación es buena o es mala si es necesaria o no es necesaria puesto que eso sí que es una cuestión política y no jurídica Nosotros no entramos como defensa como acusación en esos terrenos simplemente creemos que debe centrarse la prueba en los hechos Pero al margen de la nueva estrategia del Endacari socialistas y proetarras insisten aún en suspender la vista aplicando la ya conocida como doctrina botín La acusación popular queda excluida a la hora de dictar el auto de apertura de juicio oral si la solicitud la realiza en solitario una tesis a la que se une la fiscalía que ya a priori pide la libre absolución de todos los acusados Sin embargo si todo sigue según lo previsto el juicio se prolongará durante tres semanas más por lo que curiosamente la vista transcurrirá a las puertas de una campaña electoral que enfrentará paradójicamente a los mismos que hoy se sientan en el banquillo Endacari Muy buenas noches Buenas noches Eugenia Aquí sigo en el banquillo sentado Al final es más cómodo de lo que yo pensaba Ah si ¿Y cómo ha sido la experiencia de sentarse en un banquillo Endacari? Pues hombre pues prefiero los bancos ¿verdad? Pero ¿pero qué le vamos a hacer? Estos españoles están completamente locos Ahora a esos jueces solo se les ha ocurrido sentar en el banquillo de los acusados a los dos candidatos a Endacari a mí y al maquetosociata Pachi López este que se ha quedado congelado del susto A mí esto del juicio me parece mejor que el gran hermano ese Vamos a ver no le sigo el Endacari no entiendo Pues está claro con todo este circo fíjese los electores podrán decidir en las urnas a quién quieren ver libre a Barrabás Pachi López o a mí a Ibarreche mesías del referéndum Es lo que se lleva este año 2009 el candidato presunto con dos cojones del banquillo al poder pasando por por la urna bienvenidos al surrealismo vasco Bueno, se le ve a usted muy animado ¿eh, Endacari? Pues fíjese españolaza más bien resignado en fin les tengo que dejar que me ha dicho el juez que salga a calentar ¿eh? así que ¡ale! hasta luego ¡if Hasta luego.